Fíjate, a mí, yo jugué en Durango, jugué dos días. Esa vez me fui con una guía equivocada y llevaba yo para gallos para... para los tres, ¿no? Una cortadora barata de 300, una baratita, que yo llamo. Y llevaba yo, ¿qué hago para Cascabeles? Un débil de 200, dos días en Durango. En Durango, Durango. Y me fui por Mazatlán y llegué a Mazatlán y llevaba la guía equivocada y que me regresa. Pues ya voy para atrás y luego le leí yo a Cascabeles, ¿sabes? Le digo, ¿sabes qué? Voy a cancelar. ¿Por qué vas a cancelar? No, pues pasó esto. No, 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 vergas. Tú ve y juega. Pero oye, que vayas y juegues, me dijo. O no tienes huevos, me dijo. Así me todo me chillo. Va, vamos. Y me subí para arriba y me fui por Zacatecas y llegué hasta Durango. Hice más de 20 horas. Sí, hay que sume el tonón por acá. Ahí te va un tip que no se lo va a cobrar. Lo que hay es que estaban húmedos, es que estaban deshidratados. Llega un punto que el gallo, cuando está cagando mucha agua, que también se deshidratan. Es una señal de irritación. Siempre quiere decir que tiene mucha agua. Y lo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué, me enfoqué. Y ganamos el derbi. Y al siguiente día, agarré a mi peor enemigo. El puto celular. Publicando y peleando con la gente en el Facebook y una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y luego no se sentían bien. Eso es lo que ellos eran, ellos de Clark. Y no se sentían bien. Y le empecé a hablar a James, de Mississippi. Y luego le hablaba a Rocky, también de Mississippi. Y luego le hablé a Jeff. Y luego le hablé a Billy Bingham. Le hablé a Tony Tate. Oye, ¿qué las hago? Y cada quien me hacía una cosa diferente. Y ahí estabas. Y ahí estaba caminando y le caminando. Porque no me estaba, no estaba enfocando. Y luego pasa Brian Corkin. ¡Ay, Brian, agarré a este gallo! No, este... No, está de 200 así. Y le di lo contrario. Ya me faltaba que pasara este gil con un piquete para que nos picara también. Al enfoque, o sea... No me enfoqué. Y una palabra que siempre me dice, Don Memo Maynes me dice, Borín, enfócate. Yo ya el celular, yo ya lo dejo aparte. Cuando voy a la jugada, lo dejo aparte. Y me enfoco, no tengo que ser. Y tan, tan, o sea... Y eso me dijo Bush una vez. Hace, me lo dijo hace cinco años. Dijo, mira, Borín. De aquí a dos, tres años va a ser bien fácil aquí jugar a todo el mundo. Así me dijo Bush. ¿Por qué? Mira a todos los pastores. Exactamente. Todos estaban así. Todos. Todos. Y así me hizo eso mismo. Me dice, enfócate, Borín, enfócate. Sí, mucha gente a veces, oiga, no me contestan. Es que estamos haciendo las cosas que no podemos saber. No podemos andar contestando. ¿Por qué? Porque llevas un comienzo por ahí, grabamos el hilo, no hay que soltarlo hasta que lo terminemos. Podemos contestar, se corta el hilo, y dónde quedó, dónde quedó la hebra. Sí, exactamente. Es el problema. ¿Dónde quedó la hebra, cabrón? ¿Dónde íbamos? Ya valió. Ya valió. Y tienes toda la razón. Entonces yo, otro consejo que no se lo voy a cobrar, enfóquese en el palenque. Déjenme su hablar a la chingada de su madre. Ven los TikToks a rato, hablan con la amante, con la novia, con la vieja de rato. Con la que sea. A rato. Pero enfocarse y les va a ser mucho bien a todos. Ando empezando, yo también soy un OnlyFans. No me voy a curar, ¿eh? No, no, para que no te van a emocionar los cabrones.